Con la economía global sigue débil y los conflictos sociales en el país, ¿quería ver si usted piensa que la economía peruana puede mantener su ritmo de crecimiento fuerte que hemos visto en los últimos meses? Gracias. Muchas gracias. Mire, el Perú, o mejor dicho, los conflictos sociales en el Perú no es cosa nueva. Acuérdense ustedes cuánto tiempo tiene ya la unidad de resolución de conflictos, no lo hemos creado en nuestro gobierno. Y los conflictos sociales se dan por una serie de razones. Estructural es la mayor parte de ellas. Es el factor de la desigualdad. Justamente la región latinoamericana no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual. Y eso genera conflictos. Cuando tenemos, como lo he dicho, actividades, por ejemplo, modernas del siglo XXI, conviviendo con actividades renovables del siglo XIX, y no hay una presencia efectiva del Estado, entonces estamos creando o se han creado las condiciones propias del conflicto. Sin embargo, el manejo adecuado, sensato, de la economía peruana hace que ese crecimiento se mantenga aún con los conflictos sociales. Y eso nos permite a nosotros tener más plata para los programas como Pension 65, que estamos expandiéndolo a nivel nacional este año, Beca 18, que hemos, en el primer año, hemos ofertado más de 5.000 becas a nivel nacional, y a nivel internacional estamos ofertando entre 2.500 a 3.000 becas, de las cuales me parece casi el 50% es en la zona de Europa. Esto nos permite llevar programas, por ejemplo, como el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, el SAMU, a las zonas del interior, como Santa Clotilde, que queda a orillas del Napo, o el Estrecho, a orillas del Putumayo, en las zonas donde normalmente no ha ido un presidente a la República, estamos yendo nosotros, personalmente, yendo allá. Y ¿sabes qué? Te voy a contar. Llevamos en un buque de la Marina, hemos llevado el Banco de la Nación, la RENIEC y los médicos. Con el Banco de la Nación, el profesor ya no tiene que viajar hasta Iquitos a cobrar su plata a fin de mes, gastando parte de su sueldo en un vuelo de apoyo, o yendo, navegando por el río varios días. Con la RENIEC podemos sacarle el DNI a los niños, niñas de Santa Clotilde y todos los poblados que están por allí, a sus padres y a sus madres, para que sean parte de los programas sociales. Porque justamente en los estudios que ha venido haciendo el Ministerio de la Inclusión Social y el Desarrollo, el MIDIS, hemos visto que hay una cantidad importante de peruanos y peruanas que no tienen DNI. y con el sistema de atención médica le estamos llevando el hospital a su casa. Cuando llegué y inauguramos todos estos servicios, ¿sabes qué? Les dije, les pido disculpas a nombre del Estado, porque esto debió haber llegado hace 50 años, porque ya había río, había embarcaciones, pero a nadie se le ocurrió hacerlo. ¿Y sabes por qué no se les ocurrió? Porque para esos gobiernos esa gente no era importante, eran ciudadanos de segunda categoría, que solamente los buscas para cuando hay elecciones, para regalarle una casita con tu cara y pedirle el voto, y después te olvidas de él por cinco años. Eso no va a pasar con nosotros. Entonces, ese crecimiento económico para nosotros es importante, porque nos va a permitir justamente resolver esos problemas. Estamos atacando la desnutrición infantil. Estamos creando programas como CUNAMAS, rural, urbano, para justamente atender a nuestros hijos en la primera infancia. No sabes la importancia que es un muchacho en la primera infancia. Es como una planta que va a crecer en ese momento. Si no la nutres bien, no la cuidas bien, te sale torcido, te sale débil. Pero antes no habían programas para la primera infancia. Si tú miras la currícula escolar, toda la currícula empieza en primaria. ¿Y qué hay de la etapa preprimaria o el nido? ¿Qué hay de eso? En otros países sí se preocupan por la primera infancia. Acá nosotros nos vamos a preocupar por la primera infancia. Y también tenemos que mejorar la calidad de los maestros. Por eso hemos emprendido unas tareas de reformas dentro del Estado, cambios dentro del Estado. Hemos iniciado este año la reforma para el sector interior y defensa. Gracias a la delegación de facultades del Congreso de la República, hoy día vamos a poder reestructurar su carrera, sus sueldos y vamos a fortalecerlos. Hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que nos permite reformar también el sector de educación, dándoles una mejor carrera, unificando las diversas carreras que hoy día hay dentro del magisterio y dándoles un salario mejor a lo que estaban recibiendo. Y también lo vamos a hacer con los médicos. Si ustedes miran el presupuesto general de la República, ya hemos este año puesto dinero para dar un incentivo económico a los médicos, al personal de salud que vaya a trabajar a zonas de frontera o al BRAE. Pregúntale, averigua cuántos cardiólogos hay en el BRAE o cuántos anestesistas hay en Loreto para que te des cuenta la situación de olvido del Estado en estos sectores de población porque para ellos, para los diferentes gobiernos, ellos no eran importantes. Para nosotros todos son importantes, empezando por los más lejanos. Señor presidente, Dan Collins de CSTV América. Requestando el tema del terrorismo, usted ya ha hablado sobre cómo su gobierno está combatiendo el terrorismo. ¿Se puede dar una fecha realista como reto para acabar con, no solo militarmente, pero también ideológicamente con los resultados del sendero luminoso? ¿Una fecha? ¿Hora también o solamente el día? Para más precisar. Yo creo que sería muy irresponsable decirle tal fecha, resolvemos el problema. Lo que sí usted tiene que estar seguro es que estamos resolviendo el problema. Y lo que hemos visto es que en este primer año hemos desarticulado completamente con la captura del último mando histórico de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga, el terrorista Artemio. Hemos venido realizando una serie de capturas de todos esos remanentes limpiando el Alto Guayaga. Y hoy día estamos colocando bancos de la Nación, estamos colocando comisarías para que haya presencia del Estado y estamos elaborando proyectos para construir puentes en el Alto Guayaga, sobre el río Guayaga, para darle una oportunidad económica a esta zona que hoy día, puesta en valor, va a elevar con toda seguridad nuestro PBI nacional. ¿Por qué? Porque tiene un potencial turístico importante. Yo le invito a que vaya al Alto Guayaga y vea la belleza de su naturaleza. Vea el potencial para la agroindustria, para el café, para el cacao, para la palma aceitera, para la siembra de frutales. Le cuento como anécdota que cuando yo era soldado hemos trabajado allá y hemos tenido varios enfrentamientos. Había una zona que se llama Benenillo, que está cerca a Julio Cetello, Chontayacu, Las Rocas, que es un puerto en el Guayaga, y allí estaba, digamos, la organización más avanzada que tenía Sendero en esa época. Su apuesta de República Popular de una democracia, ellos se sentían orgullosos de esa zona porque la consideraban liberada. Bueno, la ocupamos. Hoy día esa zona está produciendo frutas y estamos poniendo mucha atención allí a través del sector agricultura para que esos frutales puedan ir a la exportación. Están apostando a la crianza a través de pisigranjas. Estamos apostando en esa zona, alrededor también, en lo que es la siembra del cacao, el café para la exportación. Miren, qué cambio nos da ahora esta nueva política. Y lo mismo vamos a hacer en el Braem, en la zona del Braem. Por lo tanto, estamos dando golpes importantes, llevando al Estado, no solamente dándole la responsabilidad a los militares y policías en esta lucha interna. Es de mucha importancia esta lucha interna, como para solamente responsabilizar a los militares y policías. Tenemos que entrar todos, incluyendo también la prensa, para tratar también con responsabilidad las noticias y tener el juicio de no estar especulando sobre temas, porque muchas veces sus especulaciones pueden poner en riesgo la integridad física de nuestros soldados.